¿Con quién? ¿Con quién? Mis ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte Ay, ¿qué será? De mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas ¡Suscríbete al canal! Mis ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte Ay, ¿qué será? De mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!